Imagina que te ponen x cuadrado menos x partido x cuadrado más 2x ¿Vale? ¿Cómo se simplifica eso? Lo primero que tienes que hacer es factorizar Cada uno de los polinomios Tienes que factorizar el numerador y factorizar el denominador En este ejercicio la factorización consiste en Sacar la x de cada uno Hacer factor común, ¿te acuerdas? Entonces he sacado una x de aquí, me queda x Saco una x de aquí, me queda 1 ¿Vale? Bien Entonces arriba me queda x por x menos 1 Y abajo, ¿qué puedo sacar de abajo? De x cuadrado más 2x Saco una x de aquí, me queda x Si saco una x de aquí, me queda 2 ¿Vale? Y ahora, si están dividiendo Se puede simplificar la x entre la x que da 1 No es que se vaya, es que se divide y da 1 Y me queda x menos 1 partido x más 2 ¿Aquí se puede simplificar algo? No Se podría simplificar la x si estuviera multiplicando No es que se podría simplificar la x si estuviera multiplicando Pero es muy común el error de hacer así Yo he visto gente hacer esto Poner un medio Muy mal Muy mal Pena de muerte Esto no se puede simplificar Venga Otra facilita X partido 3x cuadrado más x Arriba no puedo factorizar nada porque está x Pero abajo Puedo sacar ¿Qué puedo sacar? Una x Si saco una x de aquí, me queda 3x Y si saco lo que hay de aquí, ¿qué me queda? Bien Entonces me queda 1 partido 3x más 1 ¿Vale? Fácil, ¿no? Esto no tiene nada 1 un poquito más largo Y más divertido 3x cuadrado más 9x Partido 5x cuadrado más 25x Aquí se puede sacar algo más Si yo pongo 3x cuadrado Y 9x El factor común ya no es solo x ¿Vale? Tengo un 3 y una x ¿Ok? Entonces me queda 3x por Me queda una x En un lado Y un 3 en el otro Efectivamente 3x por x es 3x cuadrado Y 3x por 3 es 9x Y abajo Puedo sacar 5x Y me queda x más 5 Y de ahí Solo puedo simplificar la x Me queda 3 por x más 3 Partido 5 Por x más 5 Y eso es lo más difícil Que te van a poner De ese tipo Y ahora vamos Por el tipo guay ¿Vale? Todo el tipo guay Y ahora vamos ¡Vale! Todo el tipo guay